Y conocidos los resultados del Exipol, los candidatos a la Asamblea Nacional del Movimiento País y sus simpatizantes celebraron en la central política de la Ciudadela La Garzota, en el norte de la ciudad. A este sector de Guayaquil llegaron personas de diferentes partes de la urbe para sumarse a la celebración por la reelección del Presidente de la República, Rafael Correa. En aquel lugar se mantuvieron hasta bastantes horas de la noche, bastante altas horas de la noche, donde festejaron con cánticos, música y baile.